Y pues sí, después de casi más de 70 días y un poquito más, el Ecuador da sus primeros pasos hacia la normalidad. Champions, ya extrañaba hacer esto una vez más aquí, blogueando por la vida, sin pausa, pero sin prisa. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué razón estás afuera, mi champ? ¿Acaso se terminó la cuarentena? ¿Acaso eres un rebelde sin causa? Pues no, la razón por la que estoy afuera es porque a partir de hoy, el Ecuador da sus primeros pasos después de 70 días hacia una supuesta normalidad. Para las personas que no saben, el Ecuador se rigió por un sistema de semaforización, es decir, siendo el rojo el más restringido, el que no puede salir, al verde que es el más luviano y tiene muchas menos restricciones. Pero tú sabes muy bien que en este mundo un semáforo no solamente tiene color rojo o verde. ¿Qué sería de nosotros si la vida solamente fuera blanco o negro, rojo o verde? ¿Qué sería de nuestra vida sin abogados? ¿Te imaginas al mundo sin abogados? El punto es que también existe en amarillo y a partir de hoy, en la ciudad en que yo vivo de Quito, está aplicado ese color, el amarillo. Me imagino que muchas personas también deben estar confundidas al igual que yo de qué significa estar dentro de ese color. Entonces por esa razón hago este video, como para aclarar todas esas dudas, porque esto se podría llamar Guía de cómo salir sin que te coja el COVID-19, mi champ. No me ven la sonrisa, eso sí es triste, pero aquí está Raymito, aquí, aquí, no sé, como para transmitirles esa esencia. Punto número uno, el toque de queda. Antes del toque de queda empezaba desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Después de unos pocos días le pasaron desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Y en amarillo puedes estar desde las 21 horas, es decir, 9 de la noche, hasta las 5 de la mañana. Si te cogen en la noche, mi champ, vale. Así como Bucaram. Dala Bucaram fue detenido este miércoles tras un allanamiento a su vivienda. La detención del exmandatario ecuatoriano se produjo al tener un arma de fuego en su vivienda sin los documentos requeridos. Prácticamente. Punto número dos, los negocios, los businesses. Let's do business. Esto sí muchachos, hay que tener muy, muy en serio y muy, muy en cuenta. Ya que estar en amarillo no significa que todos los negocios pueden abrir. La mayoría que permaneció 70 días cerrados, sí lo va a poder hacer. Pero negocios que aglomeren una gran cantidad de gente o público, como cines, discotecas, por seguridad no lo van a poder hacer todavía. Estimosamente esos negocios también están en riesgo, pero chuta. Y los demás, como restaurantes, pues solamente pueden funcionar hasta el 30% de su aforo total. Es decir, si en tu restaurante alcanzaban 100 personas, solamente puedes meter a 30. Hay algunos negocios que obviamente no han abierto y otros que sí. Hay otros que incluso han cerrado. Hay otros que para atender incluso han puesto hasta plástico. Pero lo que me parece aún más interesante es que muchos negocios han puesto estas medidas de distanciamiento poniendo circulitos en el piso, rayitas, o lo que sea, como para que tú cumplas ese distanciamiento. Obviamente con las seguridades y todo eso que pide la ley. Y para las industrias, el 50% de sus trabajadores podrán estar presencialmente dentro de la empresa. Es decir, si en tu empresa industrial trabajaban 10, la mitad de 10, 5. La mitad de 1, 50%, 50%. Punto número 3. El transporte público. Con respecto al transporte público, pues qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya volvió. Porque por fin nos podemos trasladar a diferentes partes de la ciudad. Porque va a ser mucha ayuda para la gente y el pueblo. Pero ojo, ojo, ojo. Estando en semáforo amarillo solamente el transporte público va a funcionar en su 50% de capacidad. Para evitar esas aglomeraciones porque el transporte público, el bus, es un punto de riesgo súper duro de contagio. Y otra vez, ojo, ojo, ojo. Por suerte unificaron la tarifa de 0.25 centavos. Así que si un bucero o un bucetero se te quiere hacer el vivo, mi champ, vos le dices, tranqui, tranqui, aquí tú no me vas a estafar. Y ya, con eso te libras. De que te estafen. Los carros particulares, mis buenos champions, en el caso que usted sepa manejar. Antes nos limitábamos a salir una vez por semana. Pero ahora se va a regir dentro de par e impar. Es decir, los carros que las placas terminen en números impares van a poder salir lunes, miércoles y viernes. Acuérdate. Lunes, miércoles y viernes. Y para los carros cuyas placas terminen en par, por añadidura, martes, jueves y sábado. Los domingos negado. No te me ilusionarás, mi champ. Sí, un domingo de básquet, uno de fútbol, ya no vas a poder hacerlo. Así que pilas. Ah, pero por lo menos sí puede salir tres días. Carros particulares. Punto número 5. Los parques. Con respecto a los parques, si tú eres una persona que disfrutaba de hacer una actividad física constante. Por fin, tu sueño se ha hecho realidad. Pero, ojo. No es para que estés sudando codo a codo con tu compañero echándole fluidos. Esto es personal. No. Tú puedes ir a los parques, puedes pasear en los parques, pero siempre y cuando, como en todo, tienes que estar a dos metros de distancia. Solo imaginen cómo debe ser el fútbol con distanciamiento entre dos personas. ¿Cómo le quitas la pelota? En tenis sí puedes jugar tranquilamente porque ahí estás incluso hasta más de dos metros. Por un lado, es chévere, es positivo, porque la mayoría de estos parques empezó a crecer la chirvita mala. Y eso se veía como súper tétrico. Ahora, si eres de las personas que disfrutaba de hacer las barras o calistenia o jugar aquí dentro de estos jueguillos, pues recomendable desinfectar. Todo esto es muy difícil de asimilar todavía. Sin embargo, yo soy de las personas que siempre mantiene cierta esperanza. Si me preguntan a mí si todas estas medidas están bien o son las correctas, pues... Hemos llegado al punto en que nos quedan dos opciones. O sales a trabajar con el riesgo de contagio o te quedas en casa y te mueres de hambre. Así de cruda está la situación. Yo no quiero decir que está bien o que está mal, sino todo lo contrario. Lo que sí me parece súper raro es que durante muchas semanas nosotros mantuvimos los contagios en 30.000 a 40.000. O sea, no subió mucho. A diferencia de otros países como Perú, Chile, que se duplicaba o se triplicaba la cifra. Así que no se sorprenderán si los contagios de repente empiezan a subir así del doble o el triple. Capaz te han de culpar a ti, mi hijo. O mi hija. Es una teoría. Quizás me equivoque. Espero que sí. En tal caso, muchachos, esto sigue siendo muy debatible frente a la situación. Porque como les dije, sales a trabajar con el riesgo a que te contagies o te mueres de hambre. A pesar de que suene un poco crudo, es nuestra realidad. Economía de muchas familias ya no puede aguantar esta situación. A pesar de que yo crea que todavía sigue siendo una teoría conspiradora, mi responsabilidad ante ti siempre va a estar primero. Así que yo voy a ser uno de los tantos tipos que te va a decir, cuídate, lávate las manos. Yo no quiero que por no decir, un champion sea uno de los afectados. Así que tú ya sabes, crea negocios que generen valor en estas circunstancias de lo que realmente vamos a utilizar y de lo que realmente vamos a necesitar. Esto no sabemos cuánto va a durar. Así que no se me deprime, mi champ. Siempre hay soluciones. De esa razón, con mis amigos, estamos creando la plataforma de Raymito.com. Porque entendemos las dificultades de muchos negocios. Como les dije en el anterior video, mi intención es salvar la mayor cantidad de negocios. La mayor cantidad de empleos. Porque si yo no lo hago, esperar a que alguien lo haga, pues eso está muy mal. Así que bueno, mis champions, si me faltó un punto del semáforo amarillo, pues lo siento. Quise abarcar lo más esencial. Así que con esto podemos decir, viva la vuelta relativa a la normalidad. Viva Raymito.com, que próximamente ya va a estar. No se olviden de cuidarse muchísimo. Recuerden, esto no es libertad. Es una apertura más. Tenemos que ser responsables todos. Y ya, les cuento que viene una colaboración bien pepa. Así que si quieren verla, si quieren saber quién es, suscríbanse a este canal. Suscríbanse al canal de Raymito. No se olviden de seguirme en Instagram. Y sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Bye. Gracias. Gracias.